Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de SpeedUp Trader. El día de hoy estamos hablando sobre si tu dinero está seguro en los bancos. Ahora, eso es un tema que me han preguntado mucho. También tengo personas preguntándome a través de esta crisis que estábamos pasando ahora en 2020 si de pronto deberían hacer algo o invertir en otras cosas. Eso es parte de la razón que por miles de años, cuando hay, en 2008, 2009, por ejemplo, o ahora, cuando hay miedo en la calle, es un dicho en inglés, cuando hay sangre en la calle, todo el mundo siempre regresa a lo que ellos piensan que es seguro. Eso es parte de la razón, por ejemplo, que oro y plata han subido de valor por miles y miles y miles de años. Y parte de la razón que algunos inversionistas también inviertan su dinero en estos productos, como son productos físicos, metales preciosos para preservar el patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, hemos tenido una situación desde 2008, 2009, desde que los gobiernos realmente están muy invertidos, muy involucrados en el tema de los mercados financieros y también en el tema banquero, ¿de acuerdo? Una cosa que debemos entender es un término que lo llaman fractional banking, que, banking fraccional, creo que se dice en español. Básicamente, cuando tú depositas un dólar en el banco, ellos pueden prestar ese dinero a un tercero. En Estados Unidos y en muchos otros países, no sé exactamente las leyes en los países de Latinoamérica, pero de ese dólar, por ejemplo, pueden prestar algo como 90 centavos. Y en algunos casos, en algunos países, pueden prestar más que ese dinero. Esa es la razón que un banco puede fallar, porque si hay, vamos a decir, no sé, 10 millones de dólares en depósitos de personas, pero están prestando, vamos a decir, 12 millones, y personas vienen para reclamar todo su dinero, el banco no tiene dinero para poder dar a todo el mundo porque lo prestaron, ¿de acuerdo? Lo mismo si están prestando menos, si solo hay un requisito de tener 10% de todo el dinero de los depositantes en el banco, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo quiere su dinero, pero si solo tienen el 10%, ¿cómo le van el dinero al 30, 40, 50% de todas las personas? Si están invertidos en préstamos y en otras cosas también. Bien, este problema ha sido magnificado por lo que le pasó en la crisis de 2008-2009, a donde tuvimos una situación a donde si el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos no hubieran invertido dinero en estos bancos del sistema financiero, hubiéramos tenido un fracaso del sistema financiero, que no necesariamente es la cosa más grave porque vimos que el país de Islandia, creo que lo estoy diciendo bien, tenemos Estados Unidos, Europa, es un país aquí en el medio, ellos dejaron que su sistema financiero fracasara, porque ¿qué es lo que pasa? Las decisiones de los banqueros hacen cosas que no deberían hacer, después van en fracaso, el dinero les da plata y las mismas personas que están ahí no sufren nada, ni ningún problema penal y siguen con lo mismo, y eso es lo que está pasando en este momento. En este momento, 2020, mayo 2020, diría que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero en el futuro yo creo que de pronto sí podemos tener un problema más grave, especialmente cuando tenemos más problemas con el tema del dólar y otra crisis financiera. Acuérdate, en 1998-99 tuvimos un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Long Term Capital Management, que estaba involucrado en todo el sistema financiero, fracasó. ¿Qué fue lo que pasó? Todo el mundo, no todo el mundo, el gobierno, el tesoro de Estados Unidos, organizó un bailout, organizó el dinero de muchos bancos en la industria, bancos en Europa, en Francia, Estados Unidos, obviamente, para salvar este fondo de inversión, es decir, el sistema financiero Wall Street salvó este fondo de inversión. No arreglaron el problema. 2008-2009 fracasó el sistema financiero. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente Wall Street no tiene suficiente plata para poder salvar todo el sistema. Bear Stearns, otros fondos de inversión también fracasaron. Y identidades de más de 100 años, ¡puf! Ya, bancarrota. El gobierno salvó el sistema. Ahora estamos en 2019-2020 en otra crisis financiera que pusimos nosotros mismos, ¿cierto? Porque paramos la economía global por el tema de la coronavirus, por la pandemia, que todo el mundo debería quedarse en la casa. Ya hay varios países que se están empezando a abrir, pero eso no resuelva la situación actual de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Tenemos otro tema también con el tema de los intereses negativos, que incluso estaba pensando hacer otro video al respecto de los intereses negativos, muchos de ustedes en Latinoamérica se han salvado de esta situación porque como han tenido economías tan maravillosas que nunca han tenido hiperinflación, ustedes siempre han tenido unos intereses mucho más altos. En España, por ejemplo, está al revés, porque ya están en casi cero los intereses en España. Si no han llegado a cero todavía, que no he mirado, si algunos de ustedes saben, pónganlo en los comentarios. Y ya están hablando del tema de lo que van a hacer eso para poder salvar la economía. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que todo el mundo ahora está inyectando mucho más dinero para poder invertir y ayudar a las personas. ¿Qué va a pasar ahora en 2026, 2027 más o menos? Entre 2024 hasta 2028 más o menos, cuando no hay más dinero todavía. Entonces, en este momento yo diría que no hay ningún problema dejando su dinero en el banco. ¿De acuerdo? Y más que todo porque deberían dejar su like. No han dejado su like. Un tema completamente diferente. Si les gusta que les haga estos videos, no dejan de poner ahí su like. Que ayuda mucho el algoritmo de YouTube. Pero en este momento no creo que haya un problema. En el futuro, de pronto deberían pensar, no necesariamente de tener miles de dólares o millones de dólares abajo de su cama. Pero invierta en cosas físicas. De pronto, unos árboles. Yo creo que en Colombia se llama teca. Yo ahora estoy buscando invertir en árboles que ya cuando crecen al full, valen 10, 20, 30 mil dólares acá en Estados Unidos. Buscan propiedad agrícola, creo que se dice en español, a donde pueden producir dinero. Si en algún momento tenemos un problema de la economía o un problema con el dinero, y esto es una cosa que yo quiero que ustedes entiendan. Estados Unidos, he tenido tres bancos centrales. No he tenido solo uno, he tenido tres. Los primeros dos fracasaron. Ahora estamos en el tercero. Y muchos de ustedes en los países, en otros países también, esto no lo he buscado, pero seguramente tienen el segundo banco central también. Entonces, no es decir que el mundo siempre ha sido el mejor lugar del mundo y el dinero que estábamos usando siempre ha sido el mejor del mundo tampoco. El dinero actualmente que recibimos en este momento, que muchos de ustedes en Latinoamérica han, en Brasil y en Colombia y en México, cada año hay un porcentaje de la subida del mínimo. ¿Por qué hacen eso? Por la inflación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos algo, una hiperinflación, por ejemplo, como Venezuela? Venezuela, que nunca pensamos que puede pasar ahora, pero tenemos que pensar en eso, en mi opinión, ahora más que todo. Entonces, en este momento yo no creo que haya un problema con teniendo el dinero en el banco, pero si tienes mucho capital o tienes unos ahorros, debería, yo empezaría a buscar otras maneras de ahorrar el patrimonio. Obviamente, propiedad raíz es una de ellas, uno de los más populares para ustedes en Latinoamérica. O sea, yo prefiero cosas como la plata, obviamente, acuérdate, esto es para temas de educación. No van y hagan algo solo por hacerlo, porque yo les dije en un video, busca la información para poder asegurar que hacen la mejor cosa para ustedes. Pero es importante entender que además que en este momento los bancos están sólidos, no necesariamente significa que en el futuro lo van a hacer. Porque hemos tenido historias en la bolsa, en Estados Unidos también, que los bancos han fracasado. Entonces, yo ahora, el momento de cambiar la manera que comportamos no es en el momento de una crisis, es antes de la crisis. Esa es la razón, por ejemplo, que hablé mucho sobre la inversión de la plata y del oro hace unos años, antes que llegábamos a este punto. Porque se va a poner mucho peor aquí en adelante, ¿de acuerdo? Y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener muchos desastres naturales. Vamos a decir que eso no pasa el sistema financiero, el sistema económico realmente no está bien. Y nunca han arreglado el problema que empezó desde hace mucho antes, pero que empezó a haber en 1998 con el fracaso de este fondo de inversión que salvaron. Y si no van a arreglar el problema, eventualmente vamos a necesitar un sistema nuevo. Y eso es donde muchas personas hablan del Bitcoin. Además que yo no pienso, además que puede ser Bitcoin, hacer dinero con Bitcoin y va a seguir existiendo. Yo no creo que va a ser el nuevo sistema financiero, como todo el mundo dice. Pero eventualmente sí vamos a tener que tener un reset que hemos tenido muchas veces en la historia. Hasta en Roma, por ejemplo, nunca pensaron que íbamos a tener un sistema nuevo y pasó. Entonces, eso es básicamente el tema que quería contar sobre el tema. Si el dinero está seguro en el banco en el corto plazo, sí. En el largo plazo yo diría que no. Yo también buscaría unos bancos más pequeños que no son tan grandes. De pronto un banco regional que tiene buenos números. Ustedes pueden buscar el capital que tienen los bancos y ahí pueden ir decidiendo dónde invertir el dinero. Es mejor tener siempre diversificación, incluyendo no ponga todo tu dinero en un banco. Póngalo en dos o tres y busca uno más pequeño que es uno regional, no uno tan grande. Y ahí hay menos fraude y menos cosas raritas que pasa, ¿de acuerdo? Entonces, déjame saber si tienen preguntas. Numeral AskMarcelo para todas las preguntas. No olviden de dejar su like. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!